Estamos festejando los 137 años de nuestro pueblo. En 2015 fuimos la primera vez que descubrimos cuándo era nuestro aniversario, que fue por medio de la escuela, siempre digo, por medio de la escuela, los chicos decían, señorita, que le decían a Norita, señorita, ¿por qué nosotros no tenemos nuestro día de aniversario? Entonces entre Norita y Viviana y todas las maestras que en ese momento estaban en la escuela, se pusieron en campaña y bueno, y nosotros tenemos nuestro día, que es el 8 de marzo. Así que bueno, nos seguiremos festejando, simple el día, pero lo recordamos con mucho cariño. Así que muy agradecida a todos, a los chiquitos del jardín, que todavía ellos no tienen el horario, pero están presentes, los chiquitos de la escuela, y a todos los presentes, muchísimas gracias por estar. Un nuevo aniversario para Estación López, la verdad que es una alegría poder estar compartiendo con ustedes este momento, con un día tan lindo, ¿no? Y bueno, decirles que venimos escuchando a los vecinos con Ema, escuchando y llevando y concretando temas, ¿no? Bueno, no es menor hoy contar con dos policías aquí, les agradezco profundamente que estén presentes y que también tengan el compromiso que tienen. Se restauró todo el edificio, que ustedes los que viven acá saben de lo que estoy hablando, de las condiciones que estaban, ¿no? Y bueno, después Ema vino por el tema del Zoom, mejorar un poco el Zoom. Bueno, yo digo, será una pintadita, una cambiadita de ventana, puerta. Pero realmente fue por más, y está bien que así sea, tienen un Zoom como se lo merece la comunidad de Estación López. Y bueno, por supuesto, hemos trabajado y hemos acompañado mucho también a lo que es la escuela y el jardín. Siempre hemos estado acompañándolos en todas las necesidades, ¿no?, que tiene el jardín y la escuela, ¿no? Y bueno, este es nuestro compromiso, ¿no?, como fueron las piletas para que los chicos disfruten, aquí en Estación López también, ¿no?, con guardavidas, con todo como corresponde, ¿no? Y bueno, son las demandas que van llegando, las inquietudes de los vecinos, y creo que con Ema hemos llegado a responderlas a todas, ¿no? Bueno, quiero también agradecerle a quienes fueron con la muestra de acá, de la Estancia Don María, que es una muestra extraordinaria, que la vio, puede, atestiguar de esto, que realmente fue una muestra muy linda, tres días en el Centro Cultural Néstor Faré, y que agradecemos mucho a las familias realmente que acercaron esa muestra tan, tan hermosa que disfrutamos todo, ¿no? Como siempre lo hicimos, a partir de ahora seguiremos trabajando. Ya pronto vamos a tener una reunión con toda la comunidad de acá para conversar un poco, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes, como siempre lo hacemos. Siempre lo hemos hecho y, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Así que feliz cumpleaños, amigos de Estación López, y bueno, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Estación López